Vamos a cantar otra canción de mis favoritas, es de mis favoritas porque fue la primera canción que pude dedicar y la escribí hace mucho tiempo, de mi autoría y yo sé que muchos aquí tienen sus rayitos de luz y entonces dice así. ¡Arriba San Carlos! Estoy refugiado en el silencio, encontrando sus lunares, si de las aves de Santa Rosa canta conmigo, dice ¡Ay! Si yo tuve una fortuna, pero si estoy dispuesto a quererla, es más importante que lo material. ¡Ay! Si yo tuve una fortuna, que daría la luna, porque ella es única en mi concepto, todo lo de ella es perfecto, aunque es perfecto. Y este pedazo me gusta mucho, este pedazo dice... Solo le faltan alas no más, para creer que ella es el ángel de mi muerte. Que Dios enviado, para mí, para mí, ay ella es la reina de este amor incondicional. ¡Ay! Si yo tuve una fortuna, que daría la luna, pero si estoy dispuesto a quererla, es más importante que lo material. ¡Ay! Si yo tuve una fortuna, porque ella es única en mi concepto, todo lo de ella es perfecto, aunque es perfecto. ¡Ay! 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 Si yo tuve una fortuna, porque ella es única en mi concepto, todo lo de ella es perfecto. Aunque es perfecto. ¡Ay! Y se repite, y se repite en la paloma y dice… ¡Ay! y ella tiene lo que me entretiene, lo que lo quito me entierpe. Y lo que lo... Y cuando me toca... Si yo tuviese una fortuna, te daría la luna. Porque ella es única en mi concepto. Toda la ley es perfecto. O está perfecto. Si yo tuviese una fortuna, te daría la luna. Porque ella es única en mi concepto. Toda la ley es perfecto. Como Santa Rosa y todos sus alrededores. Muchas gracias, Santa Rosa. Oye, ¿quién está aquí, Harold? ¿Qué? 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 ¿Qué?